Buenas tardes. En primer lugar, sumarme al agradecimiento de mis compañeros a la cátedra y a Antonio Cuesta en particular por dejarme estar aquí por segundo año, compartiendo un poquito de lo que hacemos a lo largo del curso. Y bueno, yo voy a hablar sobre los criterios de progresión en la carga de programas de ejercicio terapéutico en tendinopatías de miembros inferiores, que es una revisión sistemática que en estos momentos estamos realizando. Es obligatorio para mí empezar hablando del ejercicio terapéutico y es que ya existe suficiente evidencia como para poder decir que el ejercicio es o debería ser considerado tratamiento de primera línea en las tendinopatías, sobre todo en las de miembros inferiores. Sin embargo, no existe una única metodología de ejercicio terapéutico que funcione, sino que existe en un grupo o distintas modalidades que han mostrado efectos beneficiosos superiores a, por ejemplo, grupos sin intervención o grupos en los que se ponían a prueba de tratamientos pasivos. En este contexto, sobre todo en los últimos años, se han realizado numerosos estudios que intentan poner a prueba o enfrentar distintas modalidades de ejercicio terapéutico para ver cuál puede ser más efectivo o más eficiente y, en definitiva, cuál debería estar utilizándose en los programas para tendinopatías. Hemos perdido un poco la perspectiva de que ya no es sólo elegir qué modalidad de ejercicio terapéutico puede ser mejor o peor, sino que se están utilizando, o en lo que coincide en todos estos programas, es que utilizan progresión en la carga, están siguiendo unos criterios de progresión que rara vez están siendo evaluados si son lo adecuados que deberían ser. Por ello, el objetivo de esta revisión es revisar y analizar la literatura existente para ver qué criterios de progresión se están utilizando en este tipo de programas y, sobre todo, analizar su relación con los programas de ejercicio terapéutico que los utilizan y con los efectos en las tendinopatías. Entonces, planteamos esta revisión sistemática siguiendo la metodología Prisma y haciendo su registro oportuno en próspero. Mediante los términos de búsqueda realizamos un análisis de las bases de datos de PAPMED y SCOPUS basándonos en los términos de la pregunta PICO. En la población buscábamos tendinopatías de miembros inferiores, específicamente las tres más comunes, la aquilia, la rotuliana y la glútea. En cuanto a la intervención, buscábamos estudios que utilizasen un grupo con ejercicio terapéutico que incluyese progresión. Y, en cuanto al grupo control, podían entrar estudios que incluyesen grupos de no intervención, grupos con terapias pasivas o grupos que enfrentasen frente a otro grupo de ejercicio, por ejemplo. Además, se realiza un análisis de la calidad metodológica, en este caso con la escala de Pedro, y se valorará si la homogeneidad de los estudios incluidos lo permite el poder realizar un metanálisis dentro de la propia revisión. Como he comentado, es una revisión que todavía está en proceso. Estamos en fase de extracción de resultados y de información, pero ya se empiezan a observar unas tendencias. Por ejemplo, en cuanto a la localización, existen numerosos estudios que hablan de enfocados en la tendinopatía rotuliana, en la tendinopatía aquilia, pero hay muy poquito investigado acerca de la tendinopatía olútea. ¿Qué modalidades de ejercicio terapéutico utilizan? Por aplastante mayoría, el que más se ha investigado y utilizado es el excéntrico, un excéntrico puro, evitando la fase concéntrica. El ejercicio isométrico también se utiliza en numerosos estudios. También ha apoyado porque muchas veces en equipos deportivos se quiere utilizar esto como parche durante la temporada. Una combinación de excéntrico-concéntrico también se utiliza en algunos estudios y hay métodos como el heavy-low resistance u otros que se han utilizado en menor medida. Los criterios, que es lo que buscábamos con esta revisión. También vemos que, de nuevo, por mayoría aparece un criterio, en este caso relacionado con el dolor, con el disconfort. En este caso, buscando siempre que exista una molestia, un disconfort durante la realización de ejercicios y que cuando ésta disminuye, se aumenta la carga. Otros criterios que se han observado es, por ejemplo, el uso de intensidades preestablecidas. Esto es muy común en programas de ejercicio terapéutico, situada a una semana o a un grupo de semanas, de manera previa al inicio del estudio, con qué intensidades se va a trabajar, por ejemplo, a través de la RM. Y otros estudios, aunque esto ya es menos común, utilizan una progresión lineal que cada cierto espacio de tiempo, por ejemplo, una semana, aumenta la carga. Esto es lo que dice la literatura y la literatura no siempre encaja con lo que es la realidad. La literatura existente tiene una fuerte influencia de una herencia histórica y científica, muy influenciada, por ejemplo, por la popularidad que tuvo programas como el de Alfredson, que utilizaba los excéntricos, utilizaba el criterio del disconfort, de ahí que aparezca en tantos estudios. Y hay una escasez en el uso de criterios basales objetivos, criterios basados en las bases fisiológicas, que de alguna manera pueden no estar permitiendo llegar a una individualización real de la carga. Y esta puede ser la solución, volver a los libros, volver a las bases fisiológicas, ver cómo son estos mecanismos, intentar comprenderlos mejor y buscar unos criterios que realmente sí que nos permitan llegar a esta individualización de la carga y que permita mejorar la eficacia de estos programas de ejercicio terapéutico en tendinopatía. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.